Este es 10.000. Yo ya tengo 100.000 en 5 minutos, mamá huevo, este es 10.000. La primera mujer llamaba bienvenida a la escala, le habló el número 2. Yo soy la novia de aquí, oiga bien, para explicarle algo. Esa fue la primera mujer, la segunda. Oiga, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Yo lo tengo en mi casa, lo tengo en el libro. Me pega a este Trujillo. Y caigo a las 5 estrellas, llenadísimo en los bolsillos. Y a mí es que mamá me huevo, nos vayan a este Trujillo y me voy. No, 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 no. Vea, 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 yo le regalo un millón de pesos ahora mismo a usted. Por si me dicen que yo era el Presidente de la República, me cae a la costura de ganar yo a la guardia. Bueno, yo le estoy... Esa fue la mujer, yo le estoy novia. No, novia, tenía novia. No, él tenía novia. Él tenía novia, él tenía novia. Él tenía novia, él tenía novia. Tú y yo teníamos muchísimas mujeres. Eso no es así. Una novia, la primera corrección. Yo le estoy novia de Trujillo. Esa fue la primera mujer. Yo le estoy novia de compromiso. Hablo de novia. Me deja hablar. ¿Quién es la mamá de Rami? ¿Quién? Pero contétenme, no me pregunte a mí. Pero yo le contesté. Yo le contesté. Esto está hablando de la mujer. La primera novia y emojina lo gastó. A lo que da. A lo que da. Quédate ahí. Dígame que la venía. Quédate ahí. En ese tiempo. En ese tiempo. Trujillo. Me voy a decir. Dígame. Trujillo tenía, vea. Ya había. Oye. 27 años la primera novia. Tenía 27 años la Trujillo. Cuando tuve la primera novia. ¡De lo buco, coño! Venía. Ven acá. Ya terminé. Bienvenido. Pero yo soy más que tú. Pero yo soy más que tú. Estaba ya cogiendo. Oye. Embuste. Embuste. ¿Sí? Dígame que a los 27. Ah. Iba a ser. Era padre. Iba a ser. Iba a ser sacerdote. Que a los 27 años. Porque con yo era la primera novia. Que era Trujillo. Eh. Pero contésteme eso. Pero contésteme. ¡Hoy coño! Contésteme a mí. ¿Qué? Si tienes que mamarme en juego. Ah ¿qué? Pero contésteme usted a mí. Si yo no te contesté. Contésteme tú a mí. No es que usted no me contestaba. ¿Quién era la mamá de Ramri? ¿Quién? ¿A ti? ¿Quién era la mamá de Ramri? pero yo te he contestado, contéctame a mi pero contéctame a mi pero contéctame que quien era la mamá de Rampe pero Rampe es que no te quede ser el problema tuyo que usted quiere hacer una pregunta yo te la conté gina a los bastones gina a los bastones que es falsa la mamá de Rampe que es falsa pero usted es la primera novia si te miento es mujer te miento baja no fue así, no, tú estás equivocado a los 27 años tú llevas a salir al colegio usted está hablando de novia, no voy a salir al colegio mire usted es un hombre mentiroso me deja hablar pero me deja hablar pero déjeme hablar hable ya terminé usted es un hablador usted no sabe lo que está diciendo quiere ganar mi alma mira a ver si cambió la gente de lado que cada uno de los años que quiere votar eh que quiere votar 10 mil pesos sacalo 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 no hay 10 mil sacalo no hay lo que es 10 mil sacalo no hay 10 mil coño usted es un hablador usted es un hablador es con el dueño 10 mil que quiere votar dáselo a ver que te voy a traer te voy a dar de 20 acá te trae a Riti y Guayacampete a ver está lo suyo vamos a contar lo que le decimos mete 10 mil ahí sacalo bueno chacat tú lo que estás sacando son dos pesos dos pesos vea 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 saca lo suyo 10 mil póselo ahí pero saca lo suyo si yo no traigo 20 pero que no traes de ahí a irse que tú no lo tienes coño pero un chantajista coño me cago en tus malditas palabras no convence conmigo no tiene nada no tiene nada no puede mete 10 mil yo ya traigo 100 mil en 5 minutos mamá huevo este de ahí mamá huevo mamá huevo mamá huevo